Hola amigos, amigas, soy Lorca y estoy aquí en Hospital Capilar, donde ya hace siete meses que me hice la intervención. Y es de las mejores cosas que he podido hacer en mi vida, por el tema de imagen, por el tema de la seguridad. Es impresionante la naturalidad con la que me ha salido el pelo, pero esto no me lo podía hacer antes. Y bueno, sobre todo, el gran trabajo en equipo que he encontrado aquí en la clínica, el cariño desde el primer día. Y ya te digo, yo siempre he dicho, llevo diciendo tiempo, que para mí los dos grandes inventos del siglo XXI son los inodoros japoneses y el injerto capilar. Entonces, el inodoro japonés no lo he probado todavía, pero el injerto capilar sí, y vamos, recomiendo Hospital Capilar, pero vamos, al 150 o 200%. O sea, no os podéis imaginar la subida de autoestima que te da, ¿no? Cuando llevas tiempo, sobre todo, en mi caso yo no estaba, digamos, del todo calvo, pero sí tenía ya el pelo muy pobre por aquí. Y bueno, tenía que estar con el topic constantemente, sobre todo de cara a televisión, con los focos y todo eso. Y ahora ya no me, o sea, no me hace falta nada, o sea, es decir, y eso, o sea, el hecho de poder peinarte para acá, para allá, echártelo para adelante, echártelo para atrás, o sea, es que no tiene precio, de verdad. O sea, estoy muy, muy feliz, de verdad, de corazón. Y sí, sí, o sea, recuerdo ese primer mes, la intervención, bueno, yo di un poco de guerra en el sentido de que me movía mucho. Y la verdad es que sí, sí, o sea, lo recuerdo como si fuera antes de ayer. Han pasado ya siete meses y, bueno, los que me habéis visto os acordaríais de cómo estaba. Y este es el después, aquí no hay ni trampa, ni cartón, ni filtros, ni cosas raras, ¿no? Incluso es que esto va más, es decir, al cabo del año te ves con más pelo, con más intensidad, con más fuerza. A mí lo que más me gusta de Hospital Capilar es la naturalidad con la que trabaja el equipo. Me podían haber puesto, me podían haber tapado más la entrada, pero claro, sobre todo estudian muy bien tu fisionomía. Yo tenía una entrada natural, eso lo han respetado, lo han tapado un poquito. Y eso es, claro, es que nadie lo nota, o sea, nadie, todo el mundo que me ve, de repente me dice, es que es acojonante, o sea, es que no se nota que te han hecho injerto como en otros sitios, ¿no? Y eso es fantástico. Yo desde luego estoy muy feliz, muy feliz y le recomiendo a todos, le estoy recomendando a amigos que se lo quieran hacer, que vengan aquí y por supuesto vendrán. Gracias. Gracias. Gracias.